En primer lugar, podemos posponer el desahogo de esta sesión, pero yo sí pediría que pusiéramos ahora mismo la fecha. O sea, no que quede ahí para una fecha por definir, porque viene ahorita el periodo donde no hay, más bien donde no tenemos periodo ordinario, y salvo los que están en la Comisión Permanente, muchos no se vuelven a aparecer en el Senado. Entonces, a mí sí me gustaría, y yo pediría, que lo tuviéramos en el mes de enero, tan pronto sea posible, con el tiempo que necesiten ustedes para estudiar los proyectos, pero que sí saliéramos de aquí con una fecha. Eso es lo primero que yo pediría. Segundo, tenemos un gran cúmulo de trabajo en esta Comisión, tenemos muchos pendientes. O sea, créanme que si estoy planteando para esta reunión 42 asuntos, es porque tenemos muchísimos pendientes, y se ve pésimo que las cámaras en el Congreso de la Unión tengan estos niveles de rezago, hombre, si nos pagan para trabajar y para desahogar las cosas, y para dictaminar y para votar, no para acumular en los cajones los expedientes. Concretamente aquí me están entregando. Fíjense nada más, en el total que tenemos entre iniciativas, minutas y puntos de acuerdo, son 68, ¿son 68? ¿Sí? ¿Es esto? Sí. 40 iniciativas, 8 minutas, 19 puntos de acuerdo, y un acuerdo internacional, 68 en total. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? La verdad de las cosas es que estoy planteando, además, puede haber un par de asuntos, el que acaba de comentar Ismael Hernández de Eras, que viene de una iniciativa del OICANTU, que ya ha ido y venido la minuta, sobre el tema de la verificación de todos los vehículos en los caminos. ¿Los días de cambio? Sí. Ese es un... Y, obviamente, el tema fuerte de esta sesión, que es el de las reformas adiciones a la ley de caminos, pueden ser todo transporte federal, particularmente en el tema de los dobles remontes. Y aquí sí le hago una aclaración, porque sí fue una aclaración directa y personal, que rechazo tajantemente. Senado, es usted bienvenido aquí a esta comisión, pero vámonos a entendernos desde el primer momento. Esa no es una posición personal de mi parte. Esta es estrictamente un trabajo de la Secretaría Técnica, basado en las conclusiones del foro al que convocamos, que después de esas conclusiones, y todo el desahogo del foro, cinco expertos académicos hicieron un documento que le entregaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con 34 recomendaciones. Si se lee con atención el dictamen, verán cómo esas 34 recomendaciones están relacionadas con artículos que aquí se están proponiendo, sus reformas o adiciones, u otras disposiciones que van más bien de naturaleza, de norma oficial mexicana o de reglamento, según se trate. Por ejemplo, en una entrevista, se comentaba, es que no se reduce en el proyecto de dictamen los pesos y dimensiones. No, es que la ley nunca se ha referido estrictamente al peso o a las dimensiones, sino que es la norma oficial mexicana, es decir, la 012. Entonces, no es que sea mi posición, yo no he externado mi posición, lo que estoy diciendo es estrictamente, como punto de partida, como documento de trabajo, es lo que el foro nos arrojó, es esto e intentamos hacer un planteamiento como punto de partida, como documento de trabajo, para que precisamente el producto de ese foro, para que no sea un ejercicio inútil, sirva como punto de partida. Ah, que ese proyecto de dictamen puede sufrir y debe sufrir modificaciones, sin duda, sin duda, pero de alguna manera teníamos que poner sobre la mesa un borrador, un documento que tratase de armonizar lo que en el foro nos dijeron, pero no quiere decir que yo esté planteando y digan, oigan, vamos a votar la favor en esos términos, de ninguna manera. Entonces, sí hago esa aclaración. También hago la aclaración, intentamos, senador Pozos, y le consta, como tratamos de que con la Secretaría Técnica haya siempre una comunicación con las oficinas, particularmente de la mesa directiva, para ver si estamos de acuerdo con subir tales o cuales asuntos, si estamos de acuerdo con este proyecto de dictamen, es difícil, híjole, para poner a todo mundo de acuerdo, pero tratamos, se intenta, siempre estar en contacto con las oficinas de la, digamos, al menos las sectarías técnicas, auxiliares de los integrantes de la mesa directiva. Y otro ejercicio, que eso también tiene que dar, es la tranquilidad y la seguridad. Incluso había otros dos asuntos que pedí que se bajaran, porque no habían sido debidamente revisados, también por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Por qué lo digo? Porque no traemos a esta mesa nada que la autoridad que vaya a ejecutar no haya también tenido la oportunidad de revisar. Porque no se trata de legislar nosotros imaginando una realidad, y que luego a quien le encomendemos la aplicación de la misma, que es la autoridad en el Poder Ejecutivo, esté totalmente, pues, en contra de lo que estamos legislando. Entonces, el esfuerzo que hacemos es hablar con Comunicaciones y Transportes, hablar con la Secretaría de Hacienda, se maran, según se trate. Ahora que vimos lo de Capitanías de Puerto, pues, un trabajo profundísimo con la Secretaría de Marina. Entonces, lo que les quiero decir es que intentamos que los proyectos que aquí se presentan, no es que sea una visión personal del presidente de la Comisión, es un punto de parte del documento de trabajo a partir de distintos análisis. Y de ahí nos arrancamos. Yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de la seguridad de las personas, e incluso he dicho, y lo reitero, tanto en esta Cámara como en la de diputados, quienes tengan intereses, directo o indirectamente, en la industria del autotransporte, en cualquiera de sus modalidades, que lo diga, y que se abstenga de parte de votar, no es mi caso, no es mi caso, y lo digo con toda apertura y con toda transparencia. Pero sí me preocupa mucho que nos vayamos de posadas, navidad, de año nuevo y todo, dejando estos 42 asuntos pendientes. Yo no estoy de acuerdo, pero, si es la petición de la mayoría de esta comisión, lo diferimos, para que se tenga entonces más tiempo para revisar estos proyectos, que pueden perfectamente ser modificados, podemos cambiar el sentido de la propuesta de los respectivos dictámenes, con mucho gusto, pero lo que sí les pido, es que ya no sigamos acumulando tantos asuntos pendientes, y, entonces, en conclusión, decirles que sí, si estamos de acuerdo en diferirlo, para poder revisar con cuidado estas cosas, y tener una posición como grupos parlamentarios, en fin, esto, como su, pero sí, fijemos, una fecha próxima, en el mes de enero, la que a ustedes les convenga, ¿sí? Y yo, soy de Puebla, así que para mí es muy fácil estar bien viniendo de Puebla, que les convenga la mayoría, pero que sí desahoguemos a la brevedad estos asuntos. Senador, desde luego.